Aunque en esta vida no tengo riqueza Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Cual alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol A todas las razas de vinaje humano Cristo quiere darles plena salvación También una casa No hecha de mano Fue a prepararnos A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Gracias.